¿Cómo es posible que un grupo, ustedes verán muchos artistas, no solo de México, sino del mundo entero, hacen actuaciones en todas partes del mundo, en lugares donde no vamos a nombrar los artistas, hacen una que otra presentación, sin embargo los iracundos son el único grupo. ¡Vengan, carismáticas, orgullo de animar y orgullo de falsedad. ¡Apor favor, a los principales seis años, amiguitas, este momento cúlpigante, es una vida de amor, de amor en el mundo entero, con ustedes el aplauso, ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Caminemos por el pueblo, tú le vas a levantar Y ahora soy el doctor, no te vas a levantar Felicidades, felicidades Te llevo siempre en la ciudad, la realidad Caminando por el pueblo, tú le vas a levantar Felicidades, felicidades Sí, tu amor. ¡Fuerte un abrazo! El aplauso también para el maestro José Cutelo, que está presente acá, sasonfonista. Muy músico, gran músico de Buenos Aires, que ha colaborado en muchas grabaciones junto a los ciracundos. Bueno, y a todos los ciracundos que ustedes ya los conocen, somos todos de Paysandú. Tenemos un nuevo elemento que es Beto Gugliolo. ¡Fuerte aplauso para Beto! Y tenemos un recuerdo para dejar entre todos los presentes, a ver si es nuestra secretaria, Débora, que está con la foto. ¿No? ¿Jarugo Larralde? No, Débora. Queremos dejar un recuerdo de los ciracundos por nombre. Y con fotos y colores. Cada uno va a decir un nombre de mujer primero. ¡Atención! Pedro, nuestro tecladista, que la semana próxima va a contraer matrimonio en la ciudad de... ¡Atención! En la ciudad del Cabo, en África, va a contraer matrimonio. ¡Ah, mentira! Va a decir un nombre de mujer. A ver... María. ¿Quién se llama María? Para acá, te recuerdo. Beto, ¿otro nombre? Cecilia. Otro nombre que me dice Rafaelito Bosco. ¡Susana! Otro nombre que me dice Juan, nuestro baterista. ¡Ana! Y otro nombre que me dice Pepito Lioni. ¡Pancracia! Bueno, ahí está el tema con mucho cariño. Se lo queremos dedicar... A la Blanca. Que anoche, hasta los 42 minutos, nos hizo... Sufrir mucho, pero después de los 42 minutos... Realmente, desde el segundo tiempo... Nos hizo alegrar mucho hasta altas horas de la madrugada. Para La Blanca le vamos a dedicar este hermoso tema. El triunfador con el... La palma de mano de todos ustedes. Así. El triunfador con el saco sobre el otro... 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 Yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor de la vida y el amor y seguiré buscando felicidad. Porque yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor de la vida y el amor y seguiré buscando felicidad. Yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor Cuando yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor de la vida y el amor, yo quiero ser el valor de la vida y el amor. que también los ha hecho pasar al amigo Fernando Bell si está cerca nuestro, este gran empresario bueno, ya como les había comentado yo señoras y señores realmente es una maravilla todas las presentaciones de los giracundos para que ustedes tengan una idea hemos estado el año pasado haciendo 36 actuaciones en 20 ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora la vamos a repetir en este año a partir del próximo día 1 de agosto 36 actuaciones nuevamente en los Estados Unidos luego en México, en todos los canales de televisión, de Televisa igualmente estaremos en Bolivia, en Perú y en Ecuador durante este año realmente yo creo que es el momento más oportuno como lo había dicho yo en los momentos antes del show estos maravillosos artistas se merecen ser aclamados en esta ciudad que es su tierra paisando un aplauso muy grande para los giracundos de aquí de Paisón Fernando yo sé yo sé porque he tenido oportunidad de verte una vez en Bolivia a ver, dame dos, dos, dos dos, aquí ¿cuáles son los cuatro artistas que van a cantar? bueno, voy a presentar a dos artistas muy famosos uno Armando Manzanero y el otro Lucho Gatica porque imitar a Eduardo Franco es muy difícil así que entonces nos quedamos con todos nada más ¿ok? no, vamos a empezar eso bueno, más o menos Armando Manzanero diría ¿cómo he dicho? bueno, ¿eh? diría Armando Manzanero se parece más o menos, este parece que estuviera tocando el órgano sentado pero mentira, está parado porque mide apenas un metro y pico un chaparrito entonces Armando Manzanero diría amigas y amigos les habla Armando Manzanero de México como no tengo el coraje de destrozar a los demás compositores voy a destrozar a una de mis canciones y esta canción se llama esta tarde vi llover esta tarde vi llover mi gente corre si no me estabas tú en eso aparece Lucho Gatica y dice amando Manzanero daba besos a su amor ilusionada muchas gracias muchas gracias muchas gracias Armandito gracias por tu colaboración vaca, vaca vaca, muy bien a bala Palma vaca, vaca vaca, vaca 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 Música 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 Muy bien, muy bien, ya tenemos Entre tantas canciones que hemos Compuesto los ciracundos grabados Hemos hecho una para los niños Que ya los marineros quieren bajar Y para ellos, para todos los niñitos De Paisandú Esta noche les vamos a dedicar este tema Con el aplauso Perdón, con las palmas de todos ustedes A ver las palmas Fuerte las palmas, eh Más fuerte que mañana Vamos a escuchar las 25 La 29 Y la Atención Y la Atención Y la Charruba Nunca salen los aplausos fuertes Vamos a ver si salen esta noche Los marineros en alta mar Le dijeron al capitán Y la Atención Y la Atención Y la Atención Y la Atención Los marineros queremos Sonar Los marineros en alta mar Le dijeron al capitán Queremos tierra La ciudad Los marineros en alta mar Fuerte 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 A ver A ver ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Natalia 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 ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé No sabés Muy bien ¿Tu nombre? Jorge Jorge ¿De qué cuadro sos? ¿De Peñarol o Nacional? Peñarol ¿Tu nombre? Alejandra Alejandra ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé No sabe todavía Muy bien ¿Tu nombre? Marcelo ¿Cómo? Marcelo ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué? Todavía no sabe Este Esta niñita ¿Tu nombre? Jimena Jimena ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé No sabe Nadie sabe todavía No lo han pensado ¿Esta niñita ¿Qué vas a hacer tu nombre? Patricia 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 ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? José Todavía no lo sabe tampoco ¿Esta niña? ¿Tu nombre? Ana María Ana María Ana María ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? Nada ¿Tu nombre? Natalia Natalia ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé No sabe A ver Ustedes vayan pensando ¿Tu nombre? Liliana Liliana ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué? No sabe ¿Tu nombre? Horacio Horacio Bueno, ¿de qué cuadro sos? ¿Peñarol o Nacional? Peñarol Muy bien ¿Tu nombre querido? Bernardo ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? José No sabe No está decidido ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿No sabe? Bueno, está tímida Muy bien, acá tenemos a esta chiquitita Muy bien ¿Tu nombre cuál es? Karina Murrieta ¿Cómo? Karina Murrieta Karina Murrieta Karina Murrieta Muy bien ¿Tu nombre? Adrián Adrián ¿Tu nombre? Jorge ¿De qué cuadro sos? Peñarol Muy bien ¿Tú? Janina Janina ¿Qué vas a hacer Janina cuando seas grande? A ver Me parece que tiene que verlo A ver Maestra Muy bien Muy bien Rea maestra ¿Tu nombre? Patricia Patricia ¿Tenés novio? No Muy bien ¿Tu nombre? Eras Elisa ¿Y qué vas a hacer Janina cuando seas grande? No sé Muy bien Seguimos con la música Vámonos a palmar ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte un aplauso para todos los chicos Que bajen despacio Que nada yo sé Hoy te hace mucho nada En cambio ya No puedo decir Que soy feliz Y que te olvidé Tú, Monero El tiempo correo Te espero Monero Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor Aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Con él No me hizo muy desaspechada En un año así Yo solamente fui la excusa Para hacerme derretir Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Pero No me hizo muy desaspechada No me hizo muy desaspechada No me hiciste muy desaspechada Y me enamoré Seguro, mujer, que hoy eres feliz Y puedes hacer lo que quieras ya Tú, con él Ya me ha contado que estás linda mucho más que ayer Que no te olvidas y preguntas si he priado de mí Al final ya veo un poquito que me enseñé Discúlpame Aquellos ilusos tan intensos de sentir por ti Estaba loco, así loco, por aquel amor Y al partido para siempre lo perdí Que al poco tiempo para siempre ¡Los reyes! 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 Busquemos el ayer que nos quiera pedir. Bueno. Busquemos el ayer que nos quiera pedir. Ayer ayer que nos quiera pedir. Busquemos el 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 ayer. Busquemos el ayer que nos quiera pedir. 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 Ya me tienes mañana, y cuando te vas a dar una nueva salota, no quiero hablar. Ay, cuando te vas a dar una buena, yo te voy a dar una buena, No me vamos a dar una buena, no quiero hacer nada. Ay, cuando te vas a dar un cambio, en mi corazón, Cuando yo quiero, si hay toda esa sensación, yo te voy a dar una buena, mí, qué calor de bulto, si, no me quieres cambiar. Gracias por ver el video.